En noviembre del año pasado, los abonados de acueductos y alcantarillados empezaron a pagar en sus tarifas de agua, un rubro especial para financiar hidrantes. Sin embargo, un año después, el dinero se acumula y los hidrantes brillan por su ausencia. Hay en total 1.200 millones de colones esperando ser invertidos. Según las nuevas autoridades de AIA, desde que llegaron en mayo pasado aceleraron el proceso, pero hasta septiembre, la autoridad presupuestaria les dio luz verde para usar los recursos. Dos días después de que yo entro a la institución, inicio esta carrera tortuosa con la Contraloría, con la autoridad presupuestaria, con la autoridad reguladora, y hasta el día 28 de septiembre, finalmente tenemos el presupuesto extraordinario autorizado por la Contraloría. Pero, ¿cómo se explica que durante más de un año el AIA no haya comprado los hidrantes que le manda la ley? Me parece, como me lo han dicho los funcionarios de esta institución, se perdieron un año y cuatro meses divagando en cuál iba a ser la estrategia, de la institución que ahora nos salen carísimos, desgraciadamente sí fue. Ahora el AIA promete que esta misma semana adjudicará la primera compra de 50 hidrantes. Y surge la pregunta del millón, ¿cuándo estarán instalados? Ok, eso quedaría para el otro año, entonces ya, prácticamente. Sí, porque los plazos ya están vencidos para poder sacar un cartel con el presupuesto de este año, lamentablemente. Y esos son, que traen nuevos, ¿y los que hacen falta arreglar? Eso los vamos a empezar a reparar también nosotros, apenas nos autoricen ya las nuevas plazas, las 27 plazas con autoridad presupuestaria, que no podía salir a solicitud de este aumento de plazas, hasta tanto no estuviera aprobado el presupuesto extraordinario por la Contraloría, que finalmente lo aprobó el 28 de septiembre. Mientras el AIA busca explicaciones, la empresa de servicios públicos de Heredia demuestra que lo que se necesita es voluntad, pues con 90 millones de sus abonados, ya colocó 50 hidrantes trabajando con una sola cuadrilla. Lo que más preocupa a las autoridades de bomberos es que todavía 27 municipalidades y 2.000 asadas no han empezado ni siquiera el cobro a los usuarios, y por ende, esos hidrantes se atrasarán más que los de la AIA. Recordemos que en el país hay 5.000 hidrantes, la mitad en mal estado, y se necesitan 14.000 para cubrir todo el país.